Bueno, pues como veo que se está animando la gente subiendo vídeos y comentarios de obras de arte para pasar un poquito estos días, aquí encerrados en casa, yo me lanzo con este segundo comentario, esta segunda obra, y del siglo XVI, en el que estábamos ayer hablando de Bruegel, me muevo al siglo XIX, concretamente en 1812, para hablar de uno de los pintores franceses más famosos de toda la historia del arte, es Ingres, que para que lo ubiquemos, pues se encontraría entre el neoclasicismo y el romanticismo. Él fue discípulo de otro gran pintor, David, que este sí que es un claro exponente de la pintura neoclásica, pero a este Ingres le parece un poquito fría esa forma, con lo cual él se va encaminando ya un poquito a otros movimientos que se van a dar a lo largo del siglo XIX, incluso hay algunos autores que afirman que ya se está anticipando a mucho de lo que va a venir después en el siglo XX. La obra de Ingres que he elegido ha sido la gran odalisca, que en mi opinión es una de las pinturas más sensuales de toda la historia del arte. Fijaos, la cara de esta esclava de la corte del sultán y el canon tan alargado, tan irreal que utiliza Ingres aquí, esa manera tan estilizada de representar a esta mujer en el cuerpo de ella, incluso añade tres vértebras de una manera totalmente idealizada que nos recuerda muchísimo a esa pintura manierista, a esas obras que van a venir justo después del renacimiento clásico, por así decirlo, y que van a tender mucho al alargamiento de los miembros, al alargamiento de los cuerpos en general. Mirad, bueno, esos toques orientalizantes con esta pintura que estaba tan de moda en esta época, esos velos o turbantes que cubren la cabeza de la mujer y el abanico de plumas que sostienen la mano derecha y por último, de una manera muy sutil, la pipa que está en el lado derecho también. Incluso ya para terminar, fijaos bien en el cortinaje, en las texturas, esa gama tan sutil de azules que ha utilizado, pero con qué minuciosidad ha representado todos esos pliegues para hacernos lo más realista posible ese telón de fondo. Así que, bueno, con este breve comentario de la Odalica de Ingres, yo me despido. Deciros, por cierto, que tuvimos la suerte de tener esta pintura entre el 2015 y el 2016, expuesta en el Museo Nacional del Prado, una exposición temporal muy pequeñita, pero es súper, súper interesante. Así que nada, seguid animando, seguid subiendo estas obras y así nos amenizamos un poquito estos días de encierro. Y nada, hasta la próxima.